Ay si 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 si, que rico si, que lindo que se siente cuando las burbujas revientan en mi culo xd Que aburrido estoy, mejor me voy a jugar a minecraft xd Oh si, otro día en minecraft, bueno me voy a terminar mi cio Puto creeper de mierda La recalcada de tu vieja Aborto de mono, alcahuete, muerto de hambre, deformidad de la naturaleza, ya no quiero vivir más adiós